La carrera por el desarrollo de energías renovables pasa también por España, concretamente por la Expo, que tiene toda una flota de hidrógeno, 20 bicicletas, 5 scooters, 3 minibuses y un autobús. Y los que lo han probado les dan no buena, sino buenísima nota. Un 10 o un 15, porque esto no contamina y encima tienes que hacer muchísima menos fuerza. Nada, nada, muy suave, muy bien, muy bien, muy bien. Si el coste es menor que la gasolina que echamos actualmente, es mucho más interesante. El invento funciona así. Primero repostamos en una hidrogenera. Con el acelerador soltamos hidrógeno para que reaccione con el oxígeno del aire y genere electricidad. Así nos moveremos, dicen, sin andar intoxicando el planeta. Nosotros hemos querido hacer la prueba. Muchos pensarán que estoy loco si me bebo lo que sale de un tubo de escape, pero es que este autobús no es normal, no contamina con CO2, funciona con hidrógeno, así que lo que echa es agua. Salud. Sabe raro porque es agua destilada, pero el resto de sus ventajas podrían ser suficientes para dejar atrás al petróleo. Desde luego será una alternativa importante y a largo plazo veremos y todos conduciremos vehículos de hidrógeno. Para ello, algunos deberían despedirse del negocio del oro negro e invertir en el bienestar del planeta.